También nuestro discurso dentro del periodismo deportivo es muy importante y yo por eso, pues también me he ganado mucha animadversión, porque las personas tenemos dos motivaciones principales para mí, ¿no? El deseo y el miedo. Y el objetivo puede ser el mismo, pero ¿qué es lo que te impulsa? Es lo que cambia sustancialmente la manera de acercarte a eso. Y te lo digo porque yo lo he vivido en primera persona. Esto lo hago desde el miedo a equivocarme, a fallar, a tal, o lo hago desde el deseo de ser mejor, de yo sentirme cómoda. Entonces, si nosotros permanentemente alimentamos ese discurso del miedo, ¿quién va a querer ser deportista profesional así? Por cosas que no sean el dinero, la fama, ¿no? Sino hay que encontrar otras motivaciones y trasladarlas también. Sí. ¿Y tú crees que esto cambie en el deporte a futuro? Me preocupa mucho porque creo que... Pensamos mucho en el deporte en función de esta mira microscópica que es el deporte profesional. ¿Cuántas personas son deportistas profesionales? Es un porcentaje mínimo. Y luego tenemos el deporte para la formación. Y muchas veces pretendemos que lo que vemos en el deporte profesional se traslade a esto. Cuando en realidad esto, el deporte para la formación, tendría que trasladarse más al deporte profesional. Lo que pasa es que el deporte está súper industrializado. O sea, el deporte ya no es nada más una actividad y la fiesta, la humanidad y todos juntos. Tú lo sabes, es una industria putrimillonaria, con muchos intereses, con muchos movimientos, con mucha política. Y me preocupa que no lo estemos protegiendo lo suficiente. Me preocupa que no protejamos a nuestros atletas. Me preocupa que no protejamos... Pues, ¿hacia dónde queremos que vaya esto? Porque, te lo decía, ¿no? O sea, la materia prima de los deportes, ¿quiénes son? ¿Quiénes la ejecutan? Y tienes a unos cuantos arriba que permanentemente encuentran más maneras de sacarle jugo. O la última gotita, a través de las piernas de personas que después terminan con un cuerpo mancillado, jugando, viviendo con dolor. Ser atleta profesional muchas veces es vivir con dolor. Sí, sí, sí. Y todo eso no lo estamos viendo y nada más pensamos en los comerciales, en el dinero, en los partidos, en las transmisiones. Sí, que es lo que mueve, ¿no? Muchas veces para llegar ahí. Sí. No sé si me equivoco. No, no, es totalmente cierto. Sí, sí. No, hay gente que dice, ay, está cursi, ya, bueno, ya, cállate, que jueguen, ¿no? Ya, bueno, ya. No, no es así. Y yo creo que eso se traduce en todo, o sea, en la vida en general, no solamente en el deporte, sino el... ¿Vives para qué? No. Correcto. Exactamente. ¿Qué te impulsa a vivir? ¿Cuál es tu propósito? Sí. Yo creo que tenemos que tener un propósito y tiene que ser más allá de la satisfacción personal. Sí. Hay algo que nos trasciende. ¿Qué le estamos aportando a nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo? Por alguien que no sea yo, mi beneficio, mi lana, mi casa, mi ta, 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 ¿no? ¿Qué estoy haciendo que pueda tener impacto en la vida de las personas? Claro. Totalmente. Y cambiando un poco de tema, fuiste nominada para el Emmy de deportes, ¿no? Ajá. ¿Qué, o sea, qué sentiste en el momento de que recibes este galardón? No, yo nada más fui nominada. Sí. Lo recibí en mi mente, pero ya después... Pero cuando te dicen... Ah, cuando me dijeron, sí. No, bueno, yo no lo podía creer. Yo tenía, acababa de cumplir 30. No, todavía no cumplía 30. Tenía 29. Pero además, pues, volteas a ver los nombres que estaban en la categoría, ¿no? O sea, eran José Ramón Fernández, el perro Bermúdez, Andrés Cantor y Ernesto Jerez. Y yo. Y yo decía... Y una cosa medio extraña... Ya estará ahí, ya es... Ya, ya ganaste. No, bueno. Y con todo, o sea, con todo. O sea, increíble. Sí. Es un... Para mí es un gran reconocimiento el haber estado ahí junto a ellos. Y sobre todo era una categoría en donde, pues, no había habido antes otras mujeres mexicanas. Sí. Y bueno, había entre... Porque, pues, estaba el perro que es relator, estaba Ernesto que es relator, estaba Andrés que es relator, pero José Ramón y yo que hacíamos conducción en ese momento, ¿no? O sea, y pues, tipos con una trayectoria larguísima. Y en un momento, es bien interesante porque fue como, qué padre, qué lindo, se te infla el ego, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo, llegué a una reflexión que para mí es como más trascendental que el hecho de lo que haya hecho eso en mí, que es porque no había pasado antes. ¿Cuál era la falla? ¿Cuál es la falla en la estructura para que no haya habido una mujer antes? Porque sí estábamos ahí. Han habido muchas otras antes de mí. Eso sí. Hasta se me pone el chinito a la piel. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué tuvo que ser en ese momento? ¿2015? ¿Pasó mucho, no? ¿Y a qué conclusión llegaste? Pues que lo mismo es siempre, ¿no? Es una industria muy masculinizada que, además de que habemos pocas mujeres, hay poco incentivo al talento de las mujeres, pocos espacios. No buscamos que sean más las que entren a las redacciones. Las que entran, hay una fuga de talento porque es un ambiente muy pesado, muy difícil. Y no tendría que ser prerequisito aguantar vara para entrar a un trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que ese tema en español ahorita está un poquito, pues ya se le está dando más lugar. O sea, y yo creo que se está como igualando de alguna manera el tema hombre-mujer. Lo veo, por ejemplo, en el tema de los embarazos, ¿no? De que antes era como la cuarentena de la mujer o, bueno, ya te dan cuatro meses y así. Y ahora, que yo al principio no lo entendía porque me dicen, no, es que los hombres también tienen esos cuatro meses cuando son papás y así. Y yo decía, pero ¿por qué? Si la mujer es la que está ahí o el papá, ¿qué? Y ahora lo entiendo, o sea, desde el otro punto de decir, no, es que como ya la mujer tiene cuatro meses y el hombre cuatro meses, ya son iguales. O sea, en el momento de que les vayan a dar un trabajo, ya es como, no es de que, no, mejor el hombre porque la mujer se puede ir cuatro meses. Claro. Porque acá el hombre también se va a ir cuatro meses. Correcto. ¿Sabes? Entonces ya ese ya no es un punto de competencia entre ellos, ¿no? Entonces ya sí es, pues, ¿quién es mejor para este trabajo? ¿Sabes? Entonces ese tipo de cosas que empiezan a cambiar o que yo veo que empiezan a cambiar, al principio no las entiendes, pero ahora tienen muchísima lógica y es algo bueno que empieza como a igualar, ¿no? Oye, pero totalmente y para mí tiene una dimensión, además de la que dices que es importantísima, la dimensión de las tareas de cuidado. No hemos dimensionado, no hemos medido, no hemos sopesado la importancia de las tareas de cuidado en la sociedad. La pandemia nos lo enseñó. Cuando nos encerramos empezamos a entender toda la tarea que hacen las mujeres en la vida doméstica. O muchas veces mujeres que están contratadas para eso, para lo cual otras podemos destacarnos. O sea, todo navega en los hombros de mujeres que hacen esas tareas. Entonces, el que los hombres se sensibilicen y entiendan lo que eso significa, ejerzan su paternidad y no sea nada más, uy, es que por ley tengo dos días, chaparrita, ahí te ves. Claro, porque irse a la oficina con los caballeros que me ven, seguramente esto no les va a gustar, es mucho más fácil que estar en casa cuidando un bebé tú sola. Sí. Porque llega un momento en el que el trabajo en la oficina se termina. El trabajo en la casa no se termina. Sí, desconectas, ¿no? Nunca. Nunca, jamás. Entonces, también es importante eso. Y al final del día, pues, es una tarea conjunta. Sí. La paternidad es igual de importante ejercerla que la maternidad. Sí. Sí, pero yo creo que realmente en el inconsciente colectivo es como le toca a la mujer, eso es de mujer, la casa es de mujer, y eso pues está ahorita como de alguna manera cambiando, sobre todo allá lo veo, y ojalá en algunos años pues realmente eso no sea parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Hay una cuenta en Instagram que me encanta de una mujer que sale con su hijo, entonces hace como estos videos nada más con subtítulos, ¿no? Entonces sale ella de repente como diciendo, enseñándole a mi hijo a lavar los platos para que no crezca a ser un hombre que piensa que esto lo tiene que hacer. Para que sea un adulto autosuficiente. Sí. Pues de un adulto autosuficiente, o sea, a mí me parece increíble que tengamos hombres que no sepan prender una lavadora. No me parece una cosa de orgullo, me parece que es de una persona, persona, ¿eh? O sea, un adulto poco funcional, ¿no? Y entonces de repente había un video en el que salía, decía, enseñándole de tratamientos de la piel a mi hijo, ¿no? Le ponía como cremitas y así, para que cuando vayas y te compres tu serum de, no sé, X dólares, no te ponga cara fea y sepa que el cuidado de la piel es importante. No, o sea, como cositas así, pero es verdad, o sea, como que hay muchas sensibilizaciones que tenemos que hacer, porque como humanos nos hemos equivocado tanto, o sea, le hemos puesto género al olor, le hemos puesto género a la comida, que me parece la cosa más estúpida del mundo, o sea, no nada más el rosa y el azul, es... ¿Cuál es una comida de mujeres? Una ensalada, un queso panela, ¿no? ¿Cuál es una comida de hombres? ¡Carne! ¿No? Y es como... O sea, estos señores tienen que aprender a comer bien, es un problema de salud pública que piensen que las espinacas son comida de mujer y que por eso no se la coman. Totalmente. No sé si te ha sentido lo que dije, pero es una cosa tan básica. Sí, sí. Y sí, ya entramos en eso. Y sin darnos cuenta, lamentablemente, ahorita que lo dices, o sea, y es la realidad. Es comida de mujer. Si tú ves que los hombres hacen un asado, el que lleva verduras, ¿qué es? ¿No? Sí. Entonces es como... Sí. 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 ¡Suscríbete!